Son complejas, tiene que ver con estudio de huesos, de microorganismos, de posibles animales que hayan atacado el cuerpo, de la identificación cadavérica y de la posibilidad de establecer causa de muerte. Respecto de eso, digamos, quisimos salir a darle la novedad a ustedes que cuestiones conclusivas ni preliminares van a ser arrojadas el día de la fecha. Sí tenemos la novedad de que, de manera anticipada, se va a poder conocer en los próximos días la identificación genética del cadáver. ¿Cuándo? Está previsto para los primeros días de septiembre, quizá un poco antes de lo que teníamos previsto, que primero se nos había dicho 10 de septiembre, va a ser, si se puede, en la medida de lo posible, mucho antes. Básicamente es una tarea que la describieron los peritos como una tarea altamente compleja y quieren esperar en el plazo de 15 a 30 días para poder elevar el informe conclusivo. Está presente acá la señora jueza, interviniente en la causa, y en ese sentido va a ser la propia jueza, quien en persona venga a retirar el estudio conclusivo y a su vez también la identificación genética del cuerpo que presumiblemente sea Facundo y informárselo de primera mano a su mamá. ¿Habló con Cristina en estas primeras horas? Cristina no está bien, no está bien de ánimo, está muy conmovida. Aparte de estar nosotros acá trabajando específicamente en una tarea de pericia, en la causa hubieron movimientos muy importantes, el doctor Aparicio está más nutrido de esa información, les va a comentar, pero eso es básicamente lo que Cristina también, junto con quizá la jornada más dolorosa de toda la causa, la ha desestabilizado y por eso salimos nosotros a hablar con usted. ¿La perito de parte pudo hablar algo con usted? Todavía no pudimos juntarnos con ella, solamente con el equipo de especialistas de peritos oficiales.